Disculpad primero el retraso, ¿vale? Hoy estamos aquí en un lab metadecidil, en el canódromo. Para los que no sepáis lo que es el canódromo, quizás todo el mundo lo sabe, pero igual hay alguien que ha disfrutado que no. El canódromo es una cosa muy diferente a lo que era antes, ¿no? A mediados de los 70 era un espacio donde se hacían carreras de galgos y en las gradas la gente ya asistía a presenciar ese evento. Y ahora es una cosa totalmente diferente. Es un laboratorio donde construye las experiencias, comunidades organizadas, proyectos sociales y desde donde se trabajan temas relacionados con la cultura digital, con las tecnologías libres o la participación. Otra intro, el lab, es un lab metadecidil. Es un espacio de la comunidad de CIDIM desde donde trabajamos de forma abierta y colaborativa. Los objetivos, cómo contribuir al desarrollo de la plataforma, a la vez construimos redes y comunidades expertas en CIDIM y también constituimos de esta manera un lugar abierto de investigación y debate sobre CIDIM. Bueno, por cierto, mi nombre es Juan, es que no lo he dicho. Juan Linares, soy investigador de la UOC, de la Unidad Tecnopolítica del Grupo Communication Networks and Social Change. El tipo de investigación que hacemos en este espacio es una investigación, acción participativa. Es decir, que tenemos una perspectiva comunitaria de la investigación que hacemos, un enfoque participativo en la forma de tomar las decisiones y al final queremos cambiar el mundo. Entonces, lo que hacemos aquí tiene una repercusión en la sociedad. Generamos conocimiento científico, generamos conocimiento técnico y sobre todo experiencias de empoderamiento a través de las diferentes formas que tienen, en este caso, las instancias de decidir. Vale, estamos aquí para responder un poco a esta pregunta. ¿Cómo podemos mejorar la deliberación en decidir? Entonces, lo primero que nos tenemos que cuestionar es la definición del término. Si vamos a la RAE, como primera introducción, digamos, vemos que deliberar es considerar atenta y detenidamente el pro y el contra de los motivos de una decisión antes de adoptarla y la razón o sin razón de los votos antes de emitirlos. Por lo tanto, aquí hay, digamos, como dos fases, una parte reflexiva, antes de tomar una decisión y una parte de justificación a la hora de tomarla. La deliberación podríamos decir que ocurre en diferentes tipos de sistemas sociales, pero no todos los sistemas deliberativos son democráticos. Y por extensión, podríamos decir que hay infraestructuras digitales o medios digitales o plataformas digitales donde se puede producir algún tipo de experiencia deliberativa, por decirlo de alguna manera, pero no todas estas plataformas tienen detrás una gobernanza democrática. Por lo tanto, aquí no nos vamos a centrar solo en la definición del término, sino en aterrizar la deliberación desde una perspectiva democrática. Y esto entronca con la teoría de la democracia deliberativa, que autores como Goodman y Thompson definen como una forma de gobernanza. Es decir, que vamos a tomar decisiones para gobernar. Una gobernanza en la que las personas libres e iguales y sus representantes, si los hubiese, justifican en un diálogo esas posiciones, en un proceso donde sean razones, aceptables y generalmente accesibles, con el objetivo de llegar a decisiones que pueden ser vinculantes para todos, pero que están abiertas a enmiendas en un futuro. Por lo tanto, mediante la deliberación democrática, en el fondo nos estamos gobernando de una forma libre, entre iguales, pero también no estamos tomando decisiones cerradas, sino que todo lo contrario, abiertas. En decidir, a lo largo de sus seis años, se han visto algunas experiencias de deliberación, después los ponentes van a entrar más en esto, sobre todo Oliver. Encontramos el Plan de Acción Municipal, en el 2016, donde hay comentarios de la ciudadanía alrededor de las propuestas que se van generando. Después, más adelante, durante la pandemia, encontramos un proceso que abrimos para poder debatir con los regidores. Los regidores hacían una pregunta, la ciudadanía hacía preguntas y los regidores respondían. Y más recientemente está la conferencia sobre el futuro de Europa, que es una instancia de decidir, en más de 15 idiomas, imaginaros todo Europa, donde ahí sí que hay realmente una explosión de debates en torno a varias cuestiones importantes que nos afectan a todos. Sin embargo, recientes estudios como el de Rosa, que seguramente presentará después, demuestran, al menos en un estudio sobre los municipios catalanes, que utilizan decidir, si no me confundo, que la deliberación no es el punto fuerte de estas instancias. Y eso es así en parte porque hemos sido propocéntricos, podríamos decir. Nos hemos centrado mucho en la propuesta, en el desarrollo, lo hemos teorizado sobre la vida de una propuesta, desde que nace hasta que finalmente se lleva a cabo. Hemos diseñado el lacar de propuestas al detalle. Incluso, si ahora vamos a GitHub, podríamos consultar el número de líneas relacionadas con el desarrollo que hay en torno a propuestas y en torno a debates. Las propuestas triplican el número de líneas de desarrollo en relación al componente de debates. Pero, lo bueno es que ya nos hemos puesto las pilas, desde PRODU se ha estado trabajando sobre este tema, se ha hecho alguna sesión de revisión, hemos abierto un debate en MetaDecidim para tratar estas cuestiones, un debate que estará abierto un par de semanas más. Y hoy nos encontramos aquí para seguir ahondando en estas cuestiones. Y nos vamos a preguntar, en primer lugar, cómo entendemos la deliberación, y sobre todo la deliberación en Decidim, ¿no? Y cómo podemos estudiarla. Después, qué funcionalidades ya existen relacionadas a la deliberación en Decidim y cómo las podemos mejorar. Y también, qué funcionalidades se podrían añadir, ¿no? También aprenderemos de algunas otras experiencias, otras plataformas, donde hay deliberación. Y si estas plataformas nos pueden servir de referencia, si nos pueden ayudar a inspirarnos. Hablaremos también de las asambleas ciudadanas, como una forma de contribuir a la deliberación de calidad. Y quizás también nos dé tiempo para explorar un poco cómo garantizamos o promovemos que estas nuevas funciones para la deliberación se usen y se usen de forma correcta. Bueno, sin más, voy a dar paso a las y los ponentes. Primero va a entrar Oliver Escobar. Haré un resumen de su currículum muy limitado. Es profesor de la Universidad de Vimburgo. Y nos va a presentar debate, diálogo y deliberación. Cómo se diferencian y por qué importan el diseño de espacios participativos digitales. Luego entrará Rosa Borges, que la tengo aquí a mi costado, también de la UOC. Y hablará sobre la capacidad y la calidad deliberativa de las plataformas participativas, en el caso de Decidim. Y finalmente, Yago Bermejo, de deliberativa, nos hablará sobre asambleas deliberativas y Decidim. Cómo convertir Decidim en la plataforma que las asambleas deliberativas necesitan. La primera parte, después de las ponencias, tendrá un debate con la fila cero. Tenemos aquí a la profesora Maite López Sánchez, de la UB. A Marta Cambronero, investigadora de la UOC, también. A Carl, de Decidim, presidenta de la asociación Decidim, también. A Manuel Cozzo, de la UB. Y a Sara, que no está, pero que nos ha hecho una intervención telemática y que intentaremos tratar. Luego haremos un break. Y la segunda parte será más tipo taller. Y nos dividiremos en dos grupos, uno de asambleas ciudadanas y otro de deliberación. Ya lo explicaremos más adelante. Bueno, sin más, antes de terminar, solo decir que esto es una aventura que no tiene fin. Y programar es eso. Encontrar problemas que hay que resolver. Encontrar nuevas necesidades que queremos añadir. Y estamos siempre buscando, y no lo digo porque sea programador, pero estoy en el entorno, siempre buscando fuentes de información o de inspiración. Y en este caso este sería un espacio para encontrar esa información que necesitamos para intentar resolver los problemas con los que nos encontramos. Oliver, ¿nos escuchás? Yo sí, sí, sí. Yo soy de verdad. Perfecto. Solo un detalle, Oliver. Bueno, no lo he dicho, pero la sesión se está grabando. Lamentablemente no tenemos streaming, pero publicaremos los vídeos. Y nada más. ¿Vale? Te doy paso, Oliver. ¿Tienes cargo? ¿Cuánto habíamos dicho? ¿Menos? ¿15 minutos? Vale. Intentemos, como hemos empezado un poquito más tarde, pues con 15 minutos cada presentación y así da tiempo al debate. Gracias. Venga, vale. Pero ya me pongo aquí mi reloj de arena para ver si lo mantengo dentro del tiempo. ¿Me oís? Sí, perfecto. Mejor, vale. Bueno, paradme, si me encabréis demasiado y no se me oye, me avisares. Me tenéis que avisar con el sonido porque la imagen la voy a perder en un segundo para no puedo dar diapositivas. Hola a todas y a todos. He encantado de estar aquí, ya me gustaría estar ahí. La fecha no coincidió bien y aunque hubiera coincidido bien, la semana pasada cogí el COVID, así que estamos recuperando el COVID. Así que si me sale un poquito de tos y me atranco, me perdonáis. También este material que voy a cubrir no lo hago, no lo he hecho en castellano, entonces igual también me atranco un poquito, así que eso, en paciencia. A ver, vamos a ver, voy a compartir la diapositiva. Y quiero usar esta oportunidad, me imagino que lo podéis ver, ¿no? Voy a poner mi imagen también un segundo, así de donde yo estaba ahí en la esquina. Vale, ahora deberíais ver la diapositiva conmigo aquí abajo en la esquina. Lo que quiero hacer es tomar la oportunidad para entrar en las cuestiones básicas, las cuestiones fundacionales de teoría de la comunicación que están detrás de distintas maneras de interactuar y conversar. Mi interés en esta área empezó, algunos aquí me imagino serán de mi generación y se acordarán que en el 2001 tuvimos las manifestaciones y las asambleas de la LOU, que era una nueva ley orgánica de la educación y muchas universidades, como Santiago de Compostela, la mía, muchas otras, por todo el territorio español, hubo un montón de asambleas. En Santiago paramos la universidad durante tres meses y empezamos a trabajar de manera asamblearia para desarrollar todo tipo de propuestas y no solamente, digamos, protestar contra la ley, sino proponer una nueva ley, enmiendas, etc. Y esas asambleas fueron muy interesantes porque ahí es donde yo empecé a tomar un interés en la facilitación y en las distintas formas de comunicación. Y en Galicia el debate es la forma dominante de comunicación pública. Y creo que es justo decir que la sociedad a nivel español es la forma más conocida de comunicación. Y el debate tiene sus virtudes, pero también tiene sus vicios. Y lo que quiero hacer es que reflexionemos para ver cómo entender y cómo diferenciar estas distintas formas de comunicación. Al final, yo vengo de la tradición de la democracia participativa más que de la democracia deliberativa. Pero mi interés a la democracia deliberativa viene de mis experiencias en el contexto de la política española, como politólogo observando y participando en cosas, la frustración del poder arbitrario. Yo crecí en una familia que tenía las dos España, las dos ramas de la familia, y el poder arbitrario en una de las ramas era bastante potente, ¿no? Esas frases, ¿y por qué esto? Porque lo digo yo, ¿no? Esa proclamación de autoridad ciega. Y claro, entonces, para la gente que crece en ese ambiente, la democracia deliberativa es una proposición muy apetecible porque trata de combatir el poder arbitrario. Hay que justificar la posición. No vale solo decir que, o te lo digo yo, ¿no? Entonces, la deliberación es una forma de comunicación que ha tomado más prominencia en los últimos 30 años porque hay una serie de bases arbitrarias en las que se ejercita el poder político. Y es una teoría de la legitimidad, ¿no? Es una teoría de la legitimidad que dice que las decisiones son legítimas cuando la gente afectada puede ejercer influencia a través de la determinación. Se discute de manera transparente en la esfera pública, jugar entre bambalinas, por detrás, con lobbying y todas estas cosas, ¿no? Que pasan en la caja oscura de la toma de decisiones. Y, por tanto, el énfasis en la razón pública, no solo la opinión, sino la razón. Y esto es un poco para el arco para las teorías dominantes de los 80 y los 90, sobre todo el rational choice, que decía que, bueno, somos paquetes de preferencias y simplemente hay que agregarlas, ¿no? A través del voto, a través del mercado. Los demócratas deliberativos no somos alejas de preferencias preempaquetadas. La mayor parte, nosotros, como seres humanos, no sabemos lo que queremos o lo que pensamos hasta que entramos en conversación con otros. Somos profundamente relacionales. Y en ese contexto, la democracia deliberativa dice que, bueno, deberíamos tomar decisiones en base a la fuerza del mejor argumento, o la fuerza del dinero, los números, las presiones, la coerción, la autoridad en ciega. Y hay un énfasis en tratar de desfalquear un nivel de acuerdo sobre el bien común y no solamente el interés privado. Y por eso va la deliberación. No nos permite que la gente justifique sus posiciones en base al interés privado, que es una de las cosas que define la deliberación con diferencia de los esfuerzos. Y luego, a nivel de esfera pública, la deliberación se espera que sea formativa, se espera que nos ayude a corregir desinformación, distorsiones, a que se puedan dar argumentos más introductivos y que se generen perspectivas más informadas. Y luego hay una serie de fines democráticos que se esperan, ¿no?, de la deliberación. Esta es la parte de la teoría. Pero vamos a la parte de la comunicación, de la teoría dialógica, y aquí vemos la comunicación como una manera de... Básicamente por la sociedad, como construida por pautas de comunicación, ¿no?, pautas comunicativas. Esto significa que las organizaciones, las instituciones, las comunidades, los barrios, las instituciones, son conversaciones. Algunas de ellas conversaciones que han estado teniendo lugar durante mucho tiempo, ¿no?, y se han galvanizado y se han convertido en una institución. Pero lo importante de aquí es darse cuenta que la comunicación no es solo instrumental, no es solamente transmitir un mensaje de A a B sin ruido, ¿no?, para la definición tradicional. No es solo instrumental, sino que construye cosas. Bueno, cuando comunicamos, no solamente estamos viendo lo que se consigue, los resultados, los proyectos, sino también lo que se construye, qué tipo de relaciones, qué tipo de contextos, qué tipo de mundos interprofesionales se están construyendo, y los materiales de esa construcción, lo que voy a llamar pautas comunicativas. Y esto importa mucho para el contenido digital porque las arquitecturas digitales pueden promover distintas pautas comunicativas. Esta es una definición de pautas comunicativas, voy a dar un par de un par de, por favor. Otras comunicativas son funciones que, una vez que se desarrollan, son muy difíciles de cambiar. Otras dinámicas no entran casi a sí mismas. Atraen episodios similares. Dejadme daros algún ejemplo para hacerlo un poquito más tangible. Estas son algunos ejemplos de pautas comunicativas típicas, que probablemente todos estaremos familiarizados, ¿no? Proceden en conversaciones, en familia, en barrio, en institucional, etcétera. El intercambio con nódulos, por ejemplo. Vemos tanto, por ejemplo, en debates televisados, ¿no? Cuando la gente realmente están... Habían monólogos en lugar de... Y si yo pongo para adelante un monólogo, en lugar de tratar de... de enfocarme a los asuntos que mis intercultores están tratando de desarrollar, lo que pasa es que opa, viene el tiempo. Se ha real, ¿no? Y entramos en una fase de monólogos mutuos. En la fase de monólogos mutuos, el intercambio de... En el libro de acuntos pre-empaquetados, ¿no? Es como cuando ya tienes una línea de partida, o una línea de grupo de grabación, es nunca más. Lo tienes que interpretarlos y la comisión en las expulsiones, etcétera. También eso tiende a ir a la otra gente que está en recolocación a compartir alimentos preempaquetados. Luego hay la implica de voces dominantes, que suele llamar a otras voces dominantes y excluye a otras voces dentro de la conversación. El postureo es una de las pautas comunicativas demasiado previdentes en el mundo académico, por ejemplo. Luego hay una política. El abuso de la jerga, que es una marca de poder, el uso del lenguaje exclusivo de jerga para excluir a otros. Y otras dinámicas, como la espiral de silencio, cuando una voz minoritaria se autosilencia porque tiene la percepción de que hay una mayoría emergente en el grupo y eso crea una espiral de silencio. La sobregeneralización, una pauta muy común también en conversaciones públicas, donde para tratar de hacer un argumento, lo exageramos, lo llevamos a su extremo, hacemos generalizaciones, simplificaciones y al final dejamos un poquito espacio para los matices y acabamos en momentos de forma de organización y a veces con acción ritualizada. Estos son un poquito ejemplos de pautas comunicativas que pueden ser contraproductivas. Aquí, y esto es, voy a dejar entrar el tiempo, no solo por la mitad, se voy a intentar acelerar. Me imagino a muchos de aquí, los que estáis aquí, como a mí, os puedo estudiar latín en el instituto, igual a muchos de esos, a algunos jóvenes, pero si pensabas que os sabíais que ya no ibais a tener que acelerar el latín nunca más, os lo voy a corregir, porque el latín todavía nos ayuda con algunas cosas interesantes. A raíz de las palabras, nos habla muchas cosas sobre las prácticas que luego esas palabras tratan de representar. El debate es, viene de debate, significa apaldear, cuando estás en un debate estás tratando de apaldear a tu oponente. Yo me he tratado como politólogo y esa es la parte de la forma de comunicación más común, el debatir, tratar de apaldear a tus oponentes. Luego el diálogo, vamos a hablar de ello un segundo, tiene mucha dificultad, el diálogo es el flujo de que ficamos, la construcción de las relaciones. Luego la deliberación, como decía Juan antes, es ese proceso de considerar cuidadosamente los promos anticónicos, esa imagen de la libre, de la escala. ¿Por qué digo esto? Bueno, porque esto nos un poquito una entrada a algunas de las diferencias fundamentales en estas distintas formas de comunicación que entrañan distintas pautas comunicativas. En el debate intentamos mover una opinión, obtener apoyo para una posición, mientras que el diálogo se trata de destruir entendimiento, relaciones y la deliberación es más enfocada a resolver problemas, decisiones. Esto importa porque la práctica es científica y implica distintas pautas comunicativas, lo cual implica distintas estrategias de facilitación, implica distintas arquitecturas de plataformas, sea virtual o presencial. Y tienen distintos efectos y tienen distintos propósitos y estas prácticas tienen virtudes y vicios y se pueden combinar de manera creativa, es importante que las denciemos. Y una de las partes de diferencia fundamentales es el tipo de resultado. En un debate, los debates suelen ser marcados en una cuestión de ganar o perder, y puede ser muy útil para articular claramente las líneas de visión en un asunto. El diálogo, el diálogo tiene su tradición en estudios de resolución de conflictos, dios de paz, etc. En esa escuela es muy importante que el diálogo se centra únicamente en construir entendimiento y relaciones, sin poner el problema de decidir. ¿Por qué? Bueno, aquí el latín también nos ayuda. Decidere, que es donde viene de tomar la vez una decisión, significa aniquilar la alternativa. Cuando estás tomando una decisión, estás escogiendo una entre muchas, estás escogiendo una opción entre muchas opciones, estás tratando de aniquilar todas las otras alternativas. Cuando estás intentando aniquilar las otras alternativas, no te deja espacio para explicar, intercambiar, explotar con una mentalidad abierta. Y por eso, los facilitadores de diálogo sacan la opción, la decisión en el proceso de diálogo para que se pueda explorar. A veces de verdad, todo. O sea, es difícil, son complicados, que requieren una suspensión de la reacción automática. Pero claro, llevamos unas decisiones. Y ahí es donde la alternativa no tiene pautas comunicativas que hay uno, que es el que se enfoque en reflexionar, examinar, y tratar de llevar a una situación que no sea un ganar-perder, sino un ganar-ganar en el sentido de que todo el mundo necesariamente está de acuerdo con una decisión, pero todo el mundo está de acuerdo con el proceso, que llevó a una decisión o fue justa, lo que llamamos justicia y procesado. ¿Por qué importa esto? Bueno, porque sobre todo en procesos complejos, o en situaciones de interiación o de conflictos, este es un diagrama de Andy Ocla, de un mediador del Compleix, que trabaja en conflictos medioambientales. Lo que suele pasar es que en el debate nos lo debemos centrar en posiciones. Esa parte visible, ¿no?, de dos posiciones donde no hay espacio común. Mientras que cuando profundizamos a formas más sustanciales de comunicación, como el diálogo o la deliberación, podemos entrar a esas zonas de intereses, valores, necesidades, miedos, y ahí todavía hay un montón de diferencias, pero empieza a haber espacio más común. Un resumen rápido antes de llegar a acciones finales. El diálogo, entonces, tiene una escuela, una tradición diferente de la deliberación. La deliberación viene de la teoría política, de la teoría política. El diálogo viene de la tradición de resolución de conflictos, estudios de paz, teoría de la comunicación. El diálogo tiene estas propiedades, podemos entrar en ellas después, si queréis, pero me imagino que serán familiares. Quiero resaltar la cuestión esta de la suspensión de las funciones y la respuesta automática, que es la parte más difícil. Por eso el diálogo está en el filtro, ¿no?, porque requiere que la gente resista a la tentación similar o per se indirecta, ¿no? Y eso requiere mucha disciplina. Yo traduciré esto en arquitectura digital. Pero hay meredas, ¿no? Yo creo que hoy trataremos de reflexionar sobre esto. Y quiero enfatizar también, muy probablemente, encontrar cosas en común. La clave es explorar las diferencias de una manera significante. Y después quiero resaltar también esta cuestión del énfasis en la narración, las historias y los testimonios. Para los jóvenes, a veces, mucho menos espacio en las visiones más flexas de la deliberación, que poco dejamos tocar para las emociones, por ejemplo. En la deliberación, en contraste, lo que nos centramos es en el procedimiento público, ¿no? Es un proceso más racionalista, de mapear opciones, de cambiar razones públicas, no razones privadas, ¿no? y tratar de llevar a un nivel de consenso, revisiones informadas, etcétera. Pero el punto que quiero resaltar antes de finalizar es, en los procesos que diseñamos, sean procesos pequeños o grandes, de dos horas o de dos años, yo lo que trato de preguntarme es cuánto necesitamos de fase biológica, cuánto necesitamos de fase deliberativa. Y la razón es porque determinadas ocupaciones de deliberación han atraído bastantes críticas. Una de ellas, la crítica de la exclusión moderna. Este énfasis en los intercambios por acción para razonarlos puede beneficiar a los que tienen ese capitado retórico, ¿no? Y ese capitado retórico está distribuido desigualmente en la sociedad. Entonces, tenemos que tener cuidado porque no todo el mundo puede construir un razonamiento o un razonamiento clínico o legalista, etcétera. Y no deberíamos creer eso. Deberíamos acomodar todo tipo de testimonios, narración, etcétera. A veces, la violación también está limitada por el debate, sobre todo en el mundo de la vida. Y eso creo que es lo de confrontación virtualizada y de explorar temas instructivos en profundidad. Y será acusado de que no se le va a ocupar una lista. No dejar espacio para las emociones, no saberes diversos, no dejar expresión variada. Eso para mí es el correctivo diario y el tratar entre estas dos escuelas de la teoría de la comunicación en distintas disciplinas es importante. Y nosotros siempre usamos esto por un poco para preguntarnos qué tipo de pautas y dinámicas, cuánto tiempo dedicamos o cuánto espacio o qué arquitectura creamos para cada una de estas cosas y cómo se monta la secuencia. Porque lo que sí sabemos es que cuando hay fases dialógicas, luego la fase deliberativa suele funcionar mejor. Porque la fase dialógica ayuda a la gente a entender distintas perspectivas en profundidad y crear opciones pues mantienen los grupos juntos y unitarios a través de la parte más difícil que es la fase deliberativa donde hay que escoger opciones y excluir otra. Y en facilitación esto lo he llamado diamante de la comunicación un poquito pues para esa idea de la comunicación una fase de desinformación puede ir en muchas direcciones y la deliberación es esa fase convergente de resolución donde tenemos que llegar a un punto de conclusión. Y aquí ya acabo más que la conclusión es esto es un poco para ejemplificar las diferencias en el estilo de facilitación. Esto sea en persona o sea digitado en situaciones diferentes. Y esto sea a través de la comunicación digital o personal en la manera por la arquitectura de participación de preguntas de cuadres vamos a hacer las interacciones en los turnos como se invita a la gente como se encuadra las cuestiones que queremos que respondan como invita a la gente que participe en el punto de reflexión que se nos ofrecen para hacer entablar una conversación que es diferente de las que están acostumbrados. Pero todavía tenemos que hacer mucho más para entender esta relación entre arquitectura digital y el tipo de pautas comunicativas que se promueven y ese es el punto de juntarnos hoy así que gracias por sentarme y aquí para allá. Tenemos un perro que quiere lo batir. Bueno, muchas gracias Oliver. Doy paso a Rosa. No, perdón. Rosa, llamo, llamo. Habíamos cambiado un poco, perdona. Rosa, llamo, llamo. Vale. Bueno, entre la divergencia y la convergencia aquí nos encontramos. A ver si consigo ponerlo en la plantación de llago. Vamos allá. Gracias. Bueno, pues todos los llamo. Bueno, pues muchas gracias por haberme invitado a todo el equipo y un placer estar aquí en este fantástico canódromo que ya conocía pero me encanta volver. Bueno, pues a mí igual que Oliver me gustaría también hacer una aproximación de dónde vengo. Bueno, soy Ago Bermejo trabajo ahora mismo en deliberativos una organización muy joven que básicamente la componemos Arantxa y yo. Algunos conocéis Arantxa ella está en Bilbao y estoy en Madrid y bueno, lo que estamos intentando hacer es empujar un poco los procesos deliberativos analógicos como que dicen, presenciales en lo que es en el contexto del Estado español pero también a nivel transnacional o global pues también estamos en proyectos que mezclan idiomas, etc. y bueno, ¿cómo hemos llegado hasta aquí? Pues yo creo que como todas las historias o muchas de las historias pues empiezan con la crisis del sistema electoral que nosotros yo creo que vivimos especialmente en el 2015 es decir, ese modelo de democracia basado en elecciones donde esa agregación como ha explicado Oliver, esa agregación de preferencias y en esa disrupción que ocurre en el 15M pues empezamos a buscar alternativas ¿no? lo cual es la democracia real ¿no? porque se decía democracia real pero no sabíamos exactamente hacia dónde tirar y yo creo que cogimos un modelo un poco más establecido que es el modelo de democracia directa combinado con herramientas digitales que se usaban mucho en ese momento ¿no? y que en las que se tenía una esperanza como de salvación en ese momento ahora yo creo que somos todos más críticos y vemos el del lado oscuro pero en ese momento pues creíamos que esa combinación de herramientas digitales democracia directa iniciativas ciudadanas un poco mirando el modelo suizo ¿no? porque sí que es verdad que tenemos un país donde hay un sistema de democracia directa con iniciativa ciudadana establecido regulado por ley y es un faro pues que está ahí ¿no? entonces bueno yo creo que esa combinación de las dos cosas fue lo que nos hizo avanzar en ese momento el problema de la democracia deliberativa es que no existe ese estado ¿no? ese estado en algún lugar del mundo donde hay un sistema de democracia deliberativa legal funcionando empieza a verlo ahora ¿no? tenemos una pequeña región en Bélgica que tiene un modelo ya institucionalizado de democracia deliberativa que es Osbelgion es la zona que se habla alemán en Bélgica y es un sitio muy pequeño pero bueno ya hay un sitio donde mirar ¿no? en ese momento en el 15B no teníamos ese faro en ese lugar entonces simplemente pues había referencias lejanas ¿no? de sistemas teóricos o a un libro o discursos ¿no? y es verdad que experiencias puntuales pero que tampoco conocíamos mucho entonces por seguir un poco el hilo cronológico en ese momento pues intentamos usar plataformas digitales para bueno pues que las cosas pasaran de manera diferente ¿no? que cualquiera pudiera hacer propuestas pudiera comentar que hubiera ojalá estos diálogos ¿no? que muchas veces se convierten en debates ¿no? en los foros digitales en las redes sociales y bueno pues saltamos de experiencias con herramientas digitales en el 15M como hubo ¿no? de hacer propuestas de foros etcétera usar las mismas redes sociales ¿no? y saltamos a los partidos políticos donde hubo también experiencias tuve la suerte también de estar en experiencias pues incluso usando Reddit en un partido muy grande con miles de cientos de miles de personas participando donde sí que vimos que la inteligencia colectiva digamos que progresaba de manera natural ¿no? pues generando propuestas generando grupos de interés bueno en un entorno realmente bastante politizado ¿no? muy activistas etcétera que ya veremos porque esto también limita un poco las posibilidades ¿no? entonces de ahí pues hubo el salto a los ayuntamientos del cambio pues alguna gente tuvimos la suerte de poder estar algunos seréis aún de poder estar trabajando en ayuntamientos del cambio que claramente hacían una apuesta por alternativas democráticas y ahí es donde pues se vuelve a intentar como plataformas digitales ya intentando institucionalizar un poco más ¿no? presupuesto participativo ocurre en Madrid ocurre en Coruña ocurre ahora en Barcelona foros ¿no? foros digitales donde cualquiera puede hacer propuestas comentar debatir ojalá más dialogar y luego finalmente ya intentando pues tomar decisiones ¿no? pues en Madrid intentamos tanto con el presupuesto participativo como con las propuestas ciudadanas que culminaban en una especie de referéndum pues poder bueno pues aplicar ese modelo de democracia directa digital y me acabo de dar cuenta que no estoy mirando el tiempo así que a la mitad no sé si me podéis avisar ¿vale? bueno entonces ¿qué pasa? que nos aproximamos un poco a ese modelo de democracia directa digital ¿no? con propuestas de presupuesto participativo propuestas ciudadanas y en ese momento nosotros ya nos dimos cuenta que algo fallaba ¿no? empezaron a pasar cosas el Brexit el referéndum por la paz en Colombia o sea como que de repente empezábamos a ver los problemas de la democracia directa y el lado oscuro de la de la actividad en redes del lado oscuro o sea como las redes también servían para introducir desinformación para ir en contra digamos de los principios democráticos ¿no? vimos como de fácil es por ejemplo que un referéndum o una recolección de propuestas iniciativas ciudadanas sea copada por procesos antidemocráticos extrema derecha etcétera ¿no? bueno pues ahí hubo una alerta y y nos pues entonces yo estaba con Rosu que está aquí que hacía mucho que nos veíamos pero estuve con Rosu con la gente de Platón y que está aquí también bueno mucha gente que estuvo colaborando ahí de Barcelona que vino a Madrid bueno pues empezamos a pensar en Mediala Prado trabajamos y teníamos esa libertad de que no estábamos en el gobierno entonces empezamos a darle la vuelta y empezamos a mirar otro modelo y justo ese modelo que empezamos a mirar un poco con lupa fue el modelo de liberativo entonces yo lo que quería contar aquí porque ya me he enterado que es en el siguiente taller que vamos a ver en Asambleas Ciudadanas y que voy a centrarme un poco en los intentos que hicimos en ese momento para hacer la plataforma digital de CIE Madrid un poco más deliberativa ¿vale? que bueno pues creo que alguno ya lo he comentado en tengo aquí mi chuleta alguno ya lo he comentado en el debate que tenemos en Decidim ¿vale? pero lo voy a repetir aquí el primer aspecto interesante que analizamos más bien porque tampoco hubo ninguna aplicación fue el análisis de esos chats lo saco sobre todo porque ha salido en las preguntas del foro de Decidim ¿vale? entonces bueno Decidim es muy parecido a Ray más que Decidim entonces tiene esa especie de ramas y ramas de comentarios que se pueden expandir indefinidamente entonces bueno pues una pena que no esté aquí Pablo que es el que estuvo trabajando en esto y es experto en esta clase de análisis pero bueno básicamente vimos que analizando cómo se hilan los comentarios cómo se tejen estas redes de comentarios se puede extraer alguna bueno alguna información útil para mejorar cómo funciona un chat de debate un foro de debate ¿no? entonces aquí bueno tenemos varios casos donde veíamos pues bueno pues espacios no muy interesantes como bueno pues simplemente espacios donde hay la escasez domina entonces prácticamente no hay no hay discusión ni levante ni nada ni diálogo ¿no? y otros casos donde simplemente es como una especie de aclamación ¿no? de aclamación de la idea inicial ¿no? que sería esta especie de superestrellas ¿no? donde alguien dice ah o todo el mundo a decir muy bien vamos para adelante venga tal o a veces a criticarlo todo en el sentido contrario ¿no? puede pasar esto pasa en muchas redes sociales ¿no? en general y luego están estas otras posibilidades estos son pues hilos de conversación ¿no? que normalmente es entre dos personas que se lian a responderse uno a otro ¿vale? y el caso que vimos que era el más interesante que es el de tipo 1 donde veis que es esta red como de araña de fractal ¿no? que donde hay hilos de discusión pero que a la vez se abren ¿no? que esto es una cosa que puede pasar en lo digital pero que lo ana o sea en lo presencial no puede pasar en lo presencial lo que pasa son hilos de discusión pero aquí lo bueno de lo digital es que puede haber diferentes hilos que exploran diferentes cosas ¿no? entonces esto es la digamos el formato más interesante entonces ¿cómo conseguir ir más hacia aquí? aparte de cómo se pueden estructurar los comentarios es importante pues el tema de Reddit para nosotros Reddit era una referencia muy buena yo creo que Reddit ha sido uno de los foros que históricamente ha probado que su efectividad ¿no? y su capacidad de movilizar la inteligencia colectiva entonces en ese sentido creo que esa estructura de comentarios es muy muy positiva para esta clase de formas y en segundo lugar pues creemos que hay espacio abierto a la experimentación ¿no? y viendo cómo evolucionan los debates en función de diferentes cambios que hagamos ¿no? de cómo se valora los comentarios aquí también podéis ver pues los comentarios con muchos apoyos salen con bolas más grandes y si tienen apoyo es verde y si son en contrario salen bolas amarillas o más rojas ¿no? entonces bueno esto es un análisis simplemente basado en los chat lo he comentado porque salió mucho en el debate en Decidil luego uno de los proyectos que a mí me parece más interesante es dentro de esta dinámica de generar iniciativas ciudadanas y luego promocionarlas a una decisión en forma de referéndum o lo que sea pues este proyecto lo que intentaba es aprovechar algo que tiene también las plataformas digitales que no tiene o tiene en menor medida lo presencial que es que te permite analizar los contenidos de una manera con muchos datos con mucha información ¿no? esto ha ocurrido esto que voy a contar ahora ha ocurrido en Decidil Madrid pero también ha ocurrido en la plataforma de Decidil en la conferencia del futuro de Europa es decir miles de propuestas tenemos miles de propuestas kilómetros de textos todo el mundo se pierde ahí ¿no? casi nadie es capaz de explorarlo pero ahora tenemos unas maquinitas que hacen lo que se llama pues eso natural language processing o sea el análisis del lenguaje natural sobre todo para clusterizar y funciona bastante bien es una tecnología que ya tiene su tiempo y que ya funciona muy bien cuando se aplicó en Madrid dio unas categorías bastante consistentes coherentes y se ha aplicado también en la conferencia de futuro Europa para obtener algo parecido ¿no? para ver bueno donde están los principales temas las principales ideas de la plataforma ¿cómo esto se puede usar para fomentar la deliberación en el ecosistema de decidir? bueno pues si nos vamos a una categoría carril bici o recorridos de líneas de autobuses nos damos cuenta que hay un montón de gente detrás de cada texto de cada propuesta de cada idea de cada comentario hay una persona siempre ¿no? entonces nos damos cuenta que en esa lógica como decirlo individualista que muchas veces nos lleva a lo digital es que yo pongo lo mío y luego ya a lo mejor no aparezco en la plataforma en dos años o hago un comentario y ya me voy a mi casa es decir no necesariamente las plataformas digitales generan la interconexión entre personas que la gente conecte ¿no? sino que a veces generan lo contrario burbujas segregación ¿no? entonces vamos a intentar saltarnos esto ¿no? entonces en el caso de ejemplo que hicimos nosotros fue propuestas relacionadas con los niños en la ciudad ¿no? y intentamos montar lo que llamamos una comunidad propositiva en torno a unas 300 propuestas que había en la plataforma que hablaban de niños en la ciudad hay problemas con los niños que no tienen parque que la calle no es segura etcétera 300 propuestas detrás unas 300 personas un poco menos y lo que intentamos es vamos a conseguir que toda esta gente se encuentre y que estas propuestas que además suelen ser muy superficiales es otra característica de las plataformas digitales que la gente publica sin reflexionar demasiado ¿no? pues a lo mejor se le ha aburrido una idea y la suelta en 5 minutos pues vamos a intentar que la generación de propuestas sea un poco más deliberativa un poco más rica y bueno este es el proceso que imaginamos y empieza por esto lo que he comentado ¿no? analizar todas las propuestas de nuestras bolas amarillas y agruparlas ¿no? agruparlas por temáticas y luego pues toda la gente que ha propuesto en esta temática se la convoca a un evento una especie de kick-off presencial donde viene todo el mundo y pues se encuentra porque ya se conoce entonces es una manera de crear comunidad también y tornar a un tema añadimos también expertos es decir gente que venía a contar mira esto como se aborda en el norte de Europa esto como se hace en esta ciudad de acá diferentes visiones de cómo hacerlo una visión más clásica una más moderna dependiendo también de los diferentes valores que hay en la sociedad es decir una especie de mini asamblea ciudadana pero de un grupo de interés obviamente porque esto es la gente los padres preocupados por sus hijos en la ciudad no es toda la ciudad es un grupo un grupo de interés entonces bueno pues básicamente esta gente pues se reunía un día luego mantenía el contacto de manera síncrona a través de herramientas digitales luego se volvía a reunir unas dos o tres reuniones y generaba una propuesta que lanzaba la plataforma pero claro una propuesta ya se puede decir deliberada que había considerado las contras para hacer una propuesta integradora que integrara las diferentes visiones de todos los padres etc. ahí está y aquí es donde la propuesta se lanzaba a la plataforma digital pues a buscar apoyos votos como pueda ser un presupuesto participativo pero también podría ser en un sistema de iniciativas ciudadanas como el que había en Madrid entonces bueno aquí está el proyecto que hizo Platonic que iba a un poco a cómo generamos ese espacio de proposición que es integrador que no es yo aquí pongo mi propuesta y voy a ganar que sería el formato debate venga yo aquí gano con mi propuesta y voy a ganarles a todos sino no como yo voy a lanzar una propuesta pero ese espacio de propuestas es un espacio de integración donde la propuesta es solo un borrador de manera que admite adhesiones y que esas adhesiones puedan modificar las ideas iniciales es decir es otra otra estrategia complementaria con lo que acabo de contar de propuestas de las comunidades propositivas aplicada al código al código de la plataforma como el espacio de la proposición es una especie de dashboard como el de crowdfunding donde primero publico un borrador la gente le gusta mi idea la gente se va integrando creamos una comunidad y esa comunidad luego tiene una fuerza también para luego mover hacer la campaña para promover su idea entonces es empoderar a los grupos de interés que normalmente no están organizados en el caso de los padres de Madrid en el caso no había una organización detrás era simplemente padres no había nadie detrás entonces bueno pues se trata también de empoderar a los grupos de interés sectores de la sociedad que no están organizados y bueno y de aquí luego saltamos a lo presencial que esto es lo que ya voy a dejar para el taller dado que tenemos en el taller un espacio de asambleas ciudadanas y bueno nuestra conclusión de alguna manera fue la participación ni es online ni es presencial hay que pensarla siempre en híbrido hay que entender qué funciona en cada caso y para qué sirve el problema de lo digital es que es muy sergado hablaba Oliver de que la gente lo que pasa es que claro necesitas unas habilidades retóricas para ganarte los razonamientos entonces ¿qué pasa? que si el sorteo cívico sirve para que todo el mundo más o menos o sea que no haya como esa especie de diferencias o sea que no tengas aquí un político o un experto y tres ciudadanos que no saben mucho del tema sino que todo el mundo sea ciudadano entonces el sorteo cívico y las asambleas consiguen traer esto a la mesa entonces esto se sale ya un poco de las plataformas digitales pero se conecta con lo que vamos a ver en el taller es decir cómo podemos usar la plataforma digital para facilitar la asamblea presencial y como decía creo que ya se me ha acabado el tiempo eran en 15 pues esto es un poco lo que os quería contar y seguimos en el taller Oliver Oliver ¿nos escuchas? Sí, sí yo escucho todo No te vemos pero estás ahí Es una alegría estar aquí y compartir las investigaciones que estamos haciendo pero también aprender de la comunidad de SIDIN yo creo que es una interacción muy positiva de ser académico con el mundo real perdón a veces estamos un poco en nuestra torre de Manfil pero bueno yo siempre he tenido esta vertiente más social y aplicada y sobre todo tratando este tipo de temas de modelos de democracia de liberación bueno lo importante de nuestra investigación es que tenga influencia social y que aprendamos de lo que está haciendo la sociedad si no no tiene sentido lo que hacemos como académicas bueno me llamo Rosa Borges Bravo soy politóloga y socióloga de la Universitat Huerta de Cataluña soy profesora investigadora del grupo en el que está también Juanli Marta y Manuel Communication Networks on Social Change y bueno pues llevo desde el año más o menos 2018 trabajando en temas de liberación sobre todo con la plataforma de SIDIN conseguimos una ayuda de la Generalitat de Cataluña para investigar la plataforma su calidad democrática sobre todo en el aspecto deliberativo y también participativo y voy a presentar un poco estos análisis que hicimos bueno partimos siempre de una perspectiva teórica que es un poco lo que ha explicado Oliver y también lo que ha explicado Yao tenemos unos valores una percepción de lo que es el mundo y bueno yo lo digo muy claramente nosotros apostamos también en la universidad por lo que es un modelo deliberativo democrático un modelo participativo también y bueno partiendo de esta idea pues si hacemos una revisión de la literatura y de todo el ámbito de la ciencia política con la cuestión de la deliberación se remonta el modelo ideal podríamos decir que es Habermas que ya sabéis que es un poco el teórico político fundamental de la deliberación que todavía está vivito y coleando que ya sabéis que ha hecho una serie de aportaciones también últimamente en la agenda pública en el país y bueno sigue produciendo y bueno es muy interesante porque sigue modificando también su punto de vista entonces su modelo ideal de la deliberación era este la deliberación se logra cuando se da un debate abierto respetuoso entre iguales que se produce en intercambios razonados comprensión entre diferentes puntos de vista y se llega a una solución informada y consensuada este es el ideal deliberativo pero que ocurre bueno pues ya hoy en día sobre todo con las redes sociales con estas plataformas digitales que todos usamos bueno pues se ha criticado mucho este modelo ¿no? bueno porque es un modelo también que podríamos decir que tiene una cierta connotación burguesa o neoliberal ¿no? porque considera un individuo pues que bueno que está muy capacitado para para deliberar de una clase social determinada un tipo de ideal burgués ¿no? ha habido muchas teóricas políticas que la han criticado han salido varias en la exposición de Oliver y una de las más importantes es la Jake Masbridge que ella un poco promueve la idea de los sistemas deliberativos es decir la deliberación se produce en en múltiples instancias en múltiples canales hoy en día también es también la deliberación también es online a través de las redes sociales ¿no? lo que pasa que bueno podemos considerar por ejemplo que las redes sociales están muy lejanas de este ideal de deliberación ¿no? pero en en su conjunto las redes sociales por ejemplo también tienen tienen una una función y junto con las plataformas deliberativas junto con podemos decir los parlamentos junto con las asambleas deliberativas que son presenciales en su conjunto se puede analizar el sistema deliberativo para ver si cumple con los fines deliberativos ¿cuáles serían a grosso modo? pues las funciones de los sistemas deliberativos en su conjunto esto que llamamos la esfera pública esfera pública digital o esfera pública presencial las funciones podrían ser epistémicas éticas y democráticas así muy muy en global que a la una de estas funciones se pueden después desglosar en diferentes criterios y elementos ¿no? las epistémicas pues eso que comentaba Oliver de llegar bueno a una conclusión a una solución de una problemática y formar opiniones basadas en hechos y lógica pero también en la experiencia personal o en las historias vividas por cada persona ¿no? es una forma de podríamos decir de aprender dialogando debatiendo y después llegar a una resolución ¿no? a una proposición por ejemplo de una solución luego son las funciones éticas que es desarrollar el respeto mutuo y la empatía claro podríamos decir pues las redes sociales funciones éticas respeto mutuo y empatía no parece que demasiado ¿no? entonces bueno pues sí efectivamente ¿no? no serían las redes sociales muy potentes en esta dimensión pero en cambio igual en las funciones democráticas las plataformas y las redes sociales pues sí que cumplen una función democrática en el sentido de promover un proceso político inclusivo igualitario ¿eh? lo estoy hablando en forma podríamos decir general podemos decir las redes sociales no participan todo el mundo sí pero participan por ejemplo segmentos de la ciudadanía como son los jóvenes o personas no interesadas en política que eso hace que entren en el campo también político ¿eh? mucha gente entra al campo político a través de Facebook no están interesados por la política pero encuentran igual una noticia de forma accidental o les envían algún conocido alguna información y entonces entran en política aunque sea de una forma pues igual podríamos decir al principio no muy activa pero a través de las redes pueden hacerlo ¿no? estoy juntando redes sociales con plataformas digitales porque tienen las mismas características comunicativas ¿eh? bueno hay una serie de oportunidades respecto a la deliberación y una serie también de retos ¿no? hay muchas yo veo muchas oportunidades en las redes sociales las plataformas deliberativas para conseguir este diálogo y esta deliberación ¿no? bueno por supuesto que es un espacio abierto una alta capacidad de interacción la diversidad de puntos de vista la permanencia del debate el debate queda registrado ¿no? tanto en las plataformas digitales como en el de SIDIN como en lo que son las redes sociales nuevos temas de la agenda esto es muy importante por ejemplo toda la repercusión que han tenido de los temas de 15M surgió a través de las redes digitales y aparte de las redes digitales llegó a la agenda de los medios de comunicación mainstream o sea los medios de comunicación podríamos decir tradicionales y dominantes ¿no? por supuesto que hubo mucha protesta en la calle pero de todo esto se hizo eco las redes sociales y la organización fue a través de las redes sociales pero hay muchos otros ejemplos ¿cuáles son las donas? Michu por tanto entran nuevos temas en la agenda política gracias a las redes el tema de la inclusión que he comentado antes y el tema de la movilización política lo importante que tiene la red social es esos retos pues los que ha comentado mucho también Oliver y lo que ha comentado Yago la polarización la fragmentación manipulación el aislamiento de las conversaciones aunque sabemos ya a nivel técnico que esto se puede solventar pero es un problema en principio es un problema grave el digital divide por supuesto la excursión por ejemplo de las personas mayores y el tema de la empatía y el reconocimiento en las redes sociales precisamente no es lo que más abunda ya pasando al tema de la deliberación en el Desidín explicaré un poco los resultados de las investigaciones que hemos hecho que hemos analizado las plataformas del Desidín como se han desplegado en los ayuntamientos catalanes sobre todo entonces bueno ya sabes que están muy extendidas me parece que hay actualmente como más de 200 municipios en toda Cataluña que emplean el Desidín y bueno lo que hemos visto es que los componentes de deliberación dentro de la plataforma de Desidín pues no se usan mucho y bueno sobre todo cuando se emplea el Desidín y yo lo que quiero destacar es que una cosa es esto que llamo capacidad deliberativa que es una cuestión de diseño de la plataforma del diseño de los espacios online y otra cosa es la calidad deliberativa que es el acto comunicativo si es deliberativo o no quiero decir que el acto comunicativo es la actitud de los que participan en la conversación y la capacidad deliberativa es como diseñamos arquitectónicamente estructuralmente estos espacios entonces ¿qué elementos estructurales tiene que tener un espacio para ser deliberativo? bueno pues veis que hay varios en este caso online que nos centramos es muy importante el tema de la visibilidad de la comunicación que esté siempre permanente por ejemplo yo ahora he visto que los comentarios online en el Desidín están hasta esto lo comentó el Manuel no lo descubrió el Manuel el Manuel Corcho aquí presente que están se muestran hasta el nivel 3 y a partir del nivel 3 desaparecen esto lo pasaba hace un año no sé por qué ahora ocurre no sé si es una decisión meramente informática pero bueno yo lo lanzo porque claro es un problema tú ahora entras a debatir y solo ves los comentarios hasta el tercer nivel entonces toda esta visibilidad del sistema de árbol del sistema anidado pues un poco el modelo que comentaba ya algo de Reddit que es tan positivo para el debate y la deliberación bueno pues ahora no es visible entonces esto creo que es un hándicap cuando nosotros lo analizamos eran visibles todo este árbol anidado de la conversación era visible nosotros en concreto lo que analizamos es esta conversación yo hablo de conversación porque es el es la terminología que utilizamos en ciencia política pero si bueno por la informática pues hablaría de pues no sé de diálogo en red anidado en forma de árbol pero ya me entendéis las conversaciones que se producen en Reddit hablo de conversación porque también es a partir de un nivel de interacción nivel 2 o 3 es decir si alguien hace una propuesta hay simplemente un comentario que dice pues no estoy de acuerdo porque tu propuesta le falta esto esto y otro y además me perjudica a mí a nivel personalmente este comentario a nivel 1 pues yo no lo consideraría una conversación nosotros consideramos conversación a partir de una interacción pues que llega al nivel 3 que sea a nivel 3 en nivel 3 hablo de un poco en términos informáticos también de anchura y profundidad de la conversación en términos estructurales bueno pues como veis esta conversación la seleccionamos porque era la más comentada del plan de actuación municipal de Barcelona tuvo 335 comentarios bastantes apoyos y precisamente era una conversación con muchos comentarios porque fue un controvertida porque claro la propuesta era defender las nuevas licencias de pisos turísticos que ya sabéis que era totalmente contraria a la política que es contraria a la política del Ayuntamiento de Barcelona pero también del anterior Ayuntamiento cuando estaba Trías pues también había una prohibición de nuevas licencias entonces esto se ha continuado se ha extendido podríamos decir pero bueno había bastante gente en contra y esto salió en las plataformas que esto es lo bueno que tienen que son abiertas y hay discusión y los ciudadanos que están en contra de estas políticas de los ayuntamientos pueden también aquí plantear sus propuestas y sus quejas ¿Cómo lo analizamos? Bueno pues por supuesto la capacidad deliberativa de la plataforma y ahora la calidad deliberativa pues este el acto comunicativo entonces empleamos esta serie de criterios que veis aquí bueno uno muy importante la igualdad en el discurso quiero decir que si hay pocas personas que concentran en el discurso al final solo acaban hablando por dos que además si suelen pelear entre ellos pues no hay igualdad en este discurso y por lo tanto no hay este criterio deliberativo otros indicadores la reciprocidad que es muy importante que está relacionado con la profundidad en la conversación pero también con la anchura de la conversación esto que ha comentado Yago del tipo 1 y 2 ahora lo veremos esta conversación estaba un poco entre el tipo 2 y el tipo 1 podríamos decir bueno la reciprocidad también pues la se mide se mide con análisis de contenido no solo con el análisis estructural de redes sino con el análisis de contenido pues en el sentido de si se menciona a la persona que ha hecho el comentario anterior si se ponen citas literales de lo que ha comentado si hay preguntas si le pregunta a ver si ha planteado si le ha entendido lo que ha planteado en el comentario anterior luego también el tema de la justificación es muy importante la justificación tanto interna como externa decimos externa en el sentido de si son argumentaciones racionales con datos por ejemplo puedes añadir vídeos puedes añadir links pero también la justificación interna de historias personales de narrativas emocionales a veces un poco para que no solamente las personas muy racionales o que tienen este capital retórico se las pueda valorar sus comentarios sino también la experiencia personal los valores o los puntos de vista que no están tan racionalizados el tema de la reflexividad se refiere al cambio de opinión esto también lo podemos medir con análisis de contenido la empatía y el civismo relacionado con el respeto al anterior comentario y luego el pluralismo y la diversidad es importante pues porque en una conversación para que sea deliberativa tiene que haber posicionamientos ideológicos distintos pero también diversidad sociodemográfica incluso en el caso catalán pues incluso de idioma podríamos decir tanto de catalán como castellano y a veces entran otros idiomas bien aquí tenéis los indicadores no me voy a extender si queréis luego en el taller os podemos hablar puedes pasar esto es lo que aplicamos fue un trabajo muy duro porque además lo hicimos muy manual entonces bueno hay otras técnicas de Machine Learning que nos pueden nos pueden ayudar y bueno esperamos colaborar con muchos informáticos para que nos ayuden a este tipo de análisis bueno bien la conversación esta que os comentaba era del PAM el PAM fue un boom en cuanto a a deliberación en creo yo en Barcelona por la gran cantidad de comentarios que hubo la gran cantidad de usuarios el debate que que produjo y bueno esta fue la propuesta más comentada y como veis este formato que mostraba Yago del artículo de la investigación de Pablo Aragón bueno veis que el formato se asemeja al tipo 2 y al tipo 1 porque son conversaciones es una conversación muy profunda que puede llegar hasta el nivel llegaba hasta el nivel 9 de interacción de niveles de interacción y luego no era tan ancha o sea es decir no participaban tantas personas en cada nivel de interacción pero bueno había 3 o 4 personas como media entonces no está mal ya os digo se acerca un poco a este tipo 1 pero claro es la que seleccionamos para avanzar por lo tanto hay un poco el sesgo de selección en este sentido perdona veis aquí que todos estos comentarios casi 20 mil comentarios hubo del PAN de Barcelona solo un 89% generaron quiero decir solamente hubo comentarios de primer nivel o sea el resto no el resto si que eran conversaciones pero un 89% no eran conversaciones quiero decir que si que hubo opiniones en un primer nivel pero no hubo una conversación medianamente interactiva no se superaba este primer nivel o sea sobre todo eran propuestas que luego hubo un comentario diciendo pues estoy de acuerdo o estoy en contra pero no se llegaba a una conversación ¿vale? entonces esto es un dato importante entonces un poco aplicando todos estos criterios muy brevemente os explico los resultados bueno claro en esta conversación si que había bastante profundidad y había mucho debate si el primer por ciento de los comentarios era contrario al comentario anterior y bueno había un cierto nivel argumentativo y justificativo pues por 22% ofrecían propuestas o soluciones y un 23% ofrecían comparaciones o similes que eso sabéis que a la hora de argumentar es importante no decir bueno esto es parecido a tal o esto es como si yo dijera que no sé qué o lo comparo con tal entonces esto es importante para la argumentación pero bueno era una conversación muy concentrada esto de la igualdad en el discurso pues no se dio demasiado cuatro personas concentraban el 65% de los comentarios ¿no? es aquí estos cuatro nodos que bueno que son los que al final hicieron más comentarios y veis las relaciones estas en negro que eran las relaciones encontré a favor entre ellos ¿no? la posición que tenían entre ellos y bueno luego lo analizamos como analizamos la profundidad vimos que a lo largo del tiempo lo que vemos es que en estas conversaciones online se produce un cierto desgaste igual en las presenciales no tanto porque es un entorno más diseñado ¿no? para la deliberación pero en las conversaciones online lo que vimos que ya en el nivel tercero cuarto quinto ya cuando se llegaba ya al nivel sexto séptimo octavo cuando llegabas al nivel diez ya realmente la gente pues estaba como enfadada ¿no? y se perdía se perdía el respeto las posiciones eran muy inamovibles no había reflexividad entonces bueno había un desgaste ¿no? bien pues como conclusiones partiendo del principio de la presentación y también de lo que ha comentado Oliver creo que hay que combinar nuestros análisis elementos normativos este ideal de Habermas yo creo que hay que tenerlo de R a fondo hay que tenerlo de fondo y pensar en él no como un algo que vamos a conseguir pero como un cierto ideal y y bueno pero analizarlo empíricamente con casos reales con canales reales pues como estas conversaciones o con análisis concretos de la plataforma de SIRIN de los comentarios y de los debates que se producen en el SIRIN pero verlo también dentro del sistema deliberativo para no aplicar todos estos criterios ideales y decir no es que no hay deliberación en absoluto hombre pues en este caso que estamos explicando había mucha pelea pero había justificación había voluntación y yo creo que ha sido útil ¿no? esta conversación y notas que se producen en el SIRIN en ese sentido ¿no? aquí hay tres elementos ¿no? la capacidad la calidad y la decisión política es muy importante la decisión política porque si los responsables municipales no abren no abren los canales de debate y tampoco abren los comentarios pues no se puede producir diálogo online ¿no? entonces aquí hay este papel de la voluntad política para hacerlo y un poco nosotros pues como académicos y activistas tenemos que presionar ¿no? a los ayuntamientos para que lo hagan para que podamos debatir las propuestas y podamos quejarnos pero también podamos comentar con nuestros conciudadanos ¿no? y mejorar en ese sentido las propuestas políticas ¿no? que se hacen ¿no? lo que con la experiencia que yo tengo con análisis de municipios lo que nos comentan es que no tienen suficientes recursos para abrir los espacios de componentes y de debate y tampoco saben muy bien qué hacer con eso yo lo comento porque es un problema realmente al final de recursos que tienen sobre todo los municipios pequeños estamos desbordados con los presupuestos participativos como para abrir un debate con reedores o reedoras o como para abrir los comentarios que se nos va a volcar igual a oposición política pero también a oposición a un plan urbanístico determinado entonces están como desbordados en ese sentido ¿no? pero bueno este tipo de sistemas ayudan a diagnosticar problemas ¿no? para mejorar precisamente la deliberación y por último bueno pues un poco una llamada al optimismo este es un artículo muy importante que están los máximos exponentes de la deliberación a nivel teórico pero también a nivel empírico y bueno he extraído dos frases que me parecen muy importantes que van un poco en la línea de lo que yo he comentado ¿no? de que al final igual no es tanto una cuestión de la calidad del acto comunicativo que nosotros emprendemos buenamente como podemos sino es una cuestión de diseño de un poco la capacidad de estas plataformas la capacidad también que tienen las asambleas deliberativas presenciales para diseñarse bien correctamente y bueno este también es el ideal de Habermas en el fondo Habermas es un ingenuo ¿no? parte de una visión de que el acto comunicativo puede ser razonado que nos podemos entender que podemos llegar a una solución y a un consenso bueno pues porque somos ser racionales también emocionales pero claro la emoción también sirve para defender una serie de posicionamientos basados en hechos y lógica y bueno en ese sentido pues es una cuestión también de capacidad para diseñar un entorno que sea adecuado a la deliberación y luego sobre todo que individualmente pues tenemos muchos fallos en el razonamiento pero que colectivamente mejoramos bastante esto creo que es algo que ha sido que a nivel de nuestras soluciones políticas son mucho mejor de forma colectiva que de forma individual bien muchas gracias Rosa Oliver ¿sigues ahí? sí aquí estoy perfecto pues te vemos ahora pues abrimos debate con fila cero Carol si puedes empezar te paso el micrófono a ver si se me oye ¿no? pues bueno muchísimas gracias ya Hugo, Rosa y Oliver por vuestras presentaciones antes de empezar me vuelvo a presentar Juan me ha presentado como la presidenta pero yo en este debate en este lab estoy más con el sombrero de Product de Decidim también para poneros en contexto a las personas que a lo mejor no habéis estado siguiendo la actividad del proyecto últimamente llevábamos tres años que hacer un lab ¿no? y la necesidad de este lab surgió precisamente de las discusiones que teníamos en el equipo de Product sabéis la mayoría estáis al tanto de que estamos en un proceso de rediseño de la plataforma en el que no solo estamos pretendiendo repintar el look and feel de Decidim ¿no? sino que intentamos profundizar un poquito más introducir mejor responsabilidad accesibilidad etcétera pero también de revalidar algunas de las hipótesis más en clave tecnopolítica de la participación que teníamos hace cinco años ¿no? entonces cuando el proceso lo estamos abordando pues gradualmente pues vamos revisando todos los espacios de participación etcétera y cuando llegamos al tema de los debates vimos como muy bien ha explicado Rosa que primero nadie los usa nadie sabe muy bien para qué sirve y luego siempre tenemos como este tema de los comentarios deliberativos que existen en Decidim que son transversales a toda la plataforma ¿no? entonces decíamos es que no sabemos si es un tema de falta de imaginación por parte nuestra de buscar el kit de la cuestión de cómo los debates pueden realmente aportar o ser un dispositivo de deliberación porque también lo ha comentado Rosa ¿no? se usan en mayor parte casi como un mecanismo de revisión de cuentas donde los concejales dan respuesta a las preguntas que formulan la ciudadanía más que un dispositivo entonces decíamos bueno es la gran excusa para retomar los lab y conectar también con la gente de la academia que estáis pues mucho más al día de este tipo de cosas ¿no? entonces bueno no me quiero alargar porque aparte me interesa mucho escuchar a otras personas de la financiero pero solo una punta rosa porque se me ha disparado mi resto de productor cuando has hecho la profundidad de los hilos claro nunca en Decidim han existido más de tres niveles de profundidad y eso es un problema de usabilidad o sea directamente fue un tema de diseño que no sabíamos cómo resolver y dijimos cortamos en tres lo que pasó es que en el PAM todavía decidí me la consult por debajo entonces yo de repente pensaba hay un book ahí que no te habíamos identificado pero no es un tema de recorrido histórico entonces planteo dos cuestiones casi más para abrir el debate y a lo mejor para trabajar en la parte práctica del taller que porque vuestras presentaciones en realidad me han servido casi para tomar apuntes ¿no? de por dónde pueden ir estas mejoras en Decidim dos cuestiones que han comentado tanto Rosa como Iago por supuesto que la participación tiene que ser híbrida este modelo es el que siempre hemos visto claro desde el clip tenemos una pandemia que nos pasó por encima que nos está pasando todavía entonces eso también nos ha forzado de alguna manera a repensar realmente si no tienes el componente presencial como la capa digital puede ofrecer también unos procesos deliberativos de calidad entonces lo que me pregunto estos días estudiando otras experiencias y tal veo que hay como un patrón de que se intenta replicar de alguna manera porque está muy probado y hay mucha literatura al respecto de que las dinámicas presenciales de deliberación funcionan muy bien en términos de métodos de facilitación relatorías gráficas etcétera y que de alguna manera lo que hacemos con la tecnología es llevárnoslo pero replicarlo y ya sabemos que funciona en presencial pues si la asamblea no nos podemos apuntar aquí pues apuntamos una sala de Jitsi o lo que sea y la replicamos tan cual mi pregunta es si la tecnología puede aportar algo más allá que aumentar o replicar lo que ya funciona en lo presencial si podemos imaginar algo específico que de alguna manera también lo habéis mencionado todo el tema de la deliberación que está relacionado me imagino con temas de escala etcétera y la segunda cuestión tiene que ver y esto también es como muy desde mi perspectiva de Product como hacemos todo el tiempo el ejercicio de buscar una abstracción de un framework para la participación democrática que al final se tiene que desplegar en un montón de contextos diferentes en organizaciones de todo tipo de escalas y con culturas democráticas diferentes si existe algún no sé si existe una característica universal de la deliberación si podemos pensar un diseño mínimo y universal para la deliberación asumiendo por supuesto que siempre se va a necesitar una parte de personalización de aterrizar en el contexto concreto pero bueno voy pensándolo desde ahí desde la cocina de la arquitectura ¿no? de la plataforma me callo ya gracias lo dejamos para ir para que habrá debate esto no sé quienes queráis participar Manuel quien quiera tú bueno primero de todo muchas gracias por las por las presentaciones hemos aprendido un montón de cosas me presento soy Maite soy de la universidad pero soy informática por lo cual tengo una visión un poco más pragmática ¿no? de herramientas y de cómo se pueden articular entiendo que las realidades son muy muy complejas y mi background me hace a intentar simplificar siempre todo mucho para poder dar una herramienta que te articule un mínimo ¿no? entiendo que la riqueza de la deliberación de los procesos comunicativos es grandísima ¿no? tal como os habéis explicado pero yo personalmente siempre busco el bueno cómo podemos hacer lo mínimo para que haya esa deliberación ¿no? entonces hay también otros sistemas como Your Priorities que en el debate que se abrió pues se mencionó y se intenta simplificar la deliberación desde el punto de vista que hablábamos de argumentos a favor argumentos en contra entiendo que es una simplificación gigante donde la parte humana se queda mucho más diluida pero también es verdad que los propios de Your Priorities lo venden como un método como una especie de barrera para entrar a discutir las ideas y no tanto a las personas ¿no? porque sí que hemos visto que muchas veces los debates acaban como un punto personal de estoy en contra de ti no de lo que estás diciendo ¿no? entonces os quería preguntar desde esta visión más compleja que tenéis ¿tiene sentido hacer una simplificación donde puedas decir vamos a poner argumentos pero a lo mejor ni siquiera utilizar la palabra argumento porque entiendo que es una palabra como complicada ¿no? pero todo el mundo toma decisiones todo el mundo se tiene que va y compra y toma una decisión o decide dónde va ir de vacaciones o decir o sea lo que sí que entiendo es que todas las personas tienen la capacidad de toma de decisiones y yo creo que sí que puede entender todo el mundo pros y contras ¿no? entonces ¿podría tener sentido articular una deliberación en base a pros y contras? ¿o creéis que es tan tan simplista que ya perdería esa esa síntesis ¿no? y la otra cosa relacionada con esto es que para mí decidim tiene un nombre que es muy clave que es decidim ¿no? es de ver o grullo pero pero para mí sí que es importante como pensar en la deliberación como el objetivo final que es la toma de una decisión ¿no? que es vamos a decidir entonces por mucho obviamente es muy necesario tener ese diálogo previo nos habéis estado explicando pero pero si al final lo que queremos es tomar una decisión esa primera simplificación de la que os hablaba podría estar más orientada a vamos a ver qué está saliendo de aquí ¿no? cómo estamos de acuerdo o qué opiniones o qué argumentos o qué pros o qué cons tienen más fuerza están más consensuadas o tienen más soporte o para que todos estos argumentos comentarios que estamos viendo ¿no? tienes 300 comentarios en un debate bueno podemos simplificar podemos quedarnos con esos pros y esos cons que van a ser determinantes para tomar la decisión pensando en que toda la herramienta al final como que estaría orientada o yo interpreto que estaría orientada obviamente hay que hacer la comunidad ¿eh? entiendo la complejidad pero un poco quería preguntaros en ese sentido ¿no? de cómo se puede llegar a simplificar si sería suficiente esto y si al final permitiría creéis que sería suficiente como para poder tomar la decisión que al final lo que queremos es facilitar la toma de decisión o entiendo yo que es un objetivo ¿alguien quiere responder? Oliver ¿alguien se atreve a responder primero? Oliver bueno sí estoy tomando notas porque han salido muchas cosas yo haría tres puntos ¿me escucháis? sí voy a hacer tres puntos y tratar de conectar algunas de las cuestiones que han salido empezando por la cuestión clave ¿qué aporta lo digital? yo creo que ahora ya tenemos que llegar a ese momento donde entendemos que hay cosas que lo digital puede hacer que lo presencial no puede y viceversa entonces ahora el desafío ya no es preguntar cuál es mejor o para qué sino cómo las combinamos de una manera que tenga sentido sistémico como explicaba Rosa ¿no? el tema no solo de cómo funciona internamente cómo se conecta también al mundo exterior a las instituciones al maxipúblico y todo eso ¿qué aporta lo digital? nosotros hicimos un estudio durante la pandemia donde comparamos dos minipúblicos digitales para tratar de ver la calidad deliberativa y nuestra conclusión en ese estudio y también el estudio que hicimos de la primera asamblea ciudadana escocesa que tuvo dos partes una digital y una presencial porque la pandemia interrumpió el proceso entonces la mitad presencial y la segunda mitad totalmente digital luego la siguiente asamblea la climática ya fue totalmente digital pasaron lo que aprendimos de la primera y lo que aprendimos fue que la calidad deliberativa no sufrió estamos hablando de espacios simples diré algo de la combinación de síncrona y asíncrona que es crucial lo que pueda aportar lo digital pero en estos estudios lo que vimos es que la calidad deliberativa estaba ahí los niveles de respeto de reciprocidad de argumentación de compartir historias de inclusividad etc lo que pasa lo que sí vimos es que en la asamblea que fue mitad presencial y mitad digital la parte digital funcionó muy bien por las relaciones que se habían construido en la parte presencial las conversaciones improvisadas los encuentros y las comidas y toda la parte social y eso creó un montón de energía y nivel de confianza entre las asambleístas luego transformó luego digamos que se pasó y hizo que se pudiera hacer a pesar de que mucha gente era la primera vez que tenía un ordenador o era la primera vez que se sumaba a un fórum online y luego sobre la climática ya funcionó todavía mucho mejor porque habíamos aprendido pero la climática sí les hubiera gustado tener parte presencial entonces para mí la clave es la secuencia porque sabemos que lo digital emitió nivel de diversidad que es más difícil es en la parte presencial hicimos un público aquí sobre ética digital porque hay nuevas políticas digitales en Escocia y esto era una subreda pequeña que hicimos sobre esto y fue total digital y la mayor parte de la gente o que no lo han atendido si hubiera sido presencial por el tipo de hecho o sea que ahora creo que es lo que es que circunstancias que puedo comentar según la secuencia que tenga sentido después hacer sobre crono y asíncrono ahora ya sabemos muy bien que lo síncrono es mejor para fomentar niveles de empatía mientras que lo asíncrono es mejor para fomentar reflexividad porque la gente cuando tiene el tiempo y puede pensar un poco más y trata de escribir etcétera o grabar un vídeo corto para poner su perspectiva invita más a la reflexión porque no tienes la prisana del momento mientras que lo síncrono aumenta conexiones esta es evidencia que empieza a emerger en un mundo digital nosotros uno de los artículos que os pasé que se hacéis acceso abierto tiene un poco una revisión de esa literatura o sea que sabemos las cualidades de cada uno la cuestión ahora es cómo buscamos cómo creamos una arquitectura digital que acomoda lo síncrono y lo asíncrono para distintas partes del proceso y al final este es un punto hay un dilema fundamental aquí también que es que ¿qué estamos haciendo? una arquitectura digital que sea un contenedor sin ningún tipo de arquitectura de incentivos simplemente un contenedor al que la gente trae sus pautas o su pauta diálogica o su pauta deliberativa o su pauta confrontacional de debate o estamos creando una arquitectura que va más allá de proveer un contenedor y es una arquitectura de incentivos que fomenta distintas pautas comunicativas y claro ahí entra la acusación que estamos haciendo aquí un diseño de ingeniería social digital espacios artificiales y lo que siempre conozco es que no hay un contraste entre espacios artificiales y espacios naturales porque lo que llamamos espacios naturales que suceden simplemente dejando las cosas pasar son espacios a los que se le da forma a través de las desigualdades estructurales a nivel social de manera que no hay espacios naturales y están formados por ciertas pautas la constitución entonces queremos sustituir esas pautas por otro tipo de pautas sobre el debate yo tenía tres puntos aquí apuntados muy concretos por un lado la cuestión de la invitación que ha salido mucho pero siempre sale la cuestión de la invitación del offline y online donde el online hay la plataforma de liberación y hay otro tipo de invitaciones que pasa con los medios sociales online porque estamos en esas plataformas donde están procesos diseñados para llegar a una toma de decisión final pero que no en un mundo de un flujo de diálogo constante en las redes en que las personas utilizan las redes sociales para construir ese sentido que decía liberantes hay un montón de estudios de cuando hay cualquier tipo de suceso desde un terremoto a un ataque terrorista o una pandemia pues la gente se lanza a las redes a intentar de construir un sentido común de lo que está pasando y sobre todo muchas veces a opinar y debatir sobre la gestión política de la crisis que se está manejando entonces ¿cómo se puede bridar un proceso de liberación en una plataforma diseñada con eso con el caos que está pasando ahí fuera pero que está pasando y aporta valor creo que es algo que se tiene que tener en cuenta también a nivel de diseño sobre el otro punto era la que también ha salido mucho las cuestiones de las burbujas que se pueden crear por ejemplo en un estudio que estamos haciendo justamente ahora no está acabado pero esta parte si la tenemos más o menos clara sobre lo que ha pasado en la conferencia sobre el futuro de Europa lo que estamos viendo es que prácticamente las comunidades se han fragmentado en las líneas temáticas en las que estaba organizado el debate de la plataforma o sea insanidad democracia y las personas que han entrado tanto a apoyar propuestas como a debatirlas en los sitios de comentarios básicamente se fragmentan por temáticas o sea quien está votando y comentando en democracia no va a ver lo que está pasando en economía y con todos los temas y eso puede llegar a ser problemático para el proceso porque luego y eso también se ve cuando hacen un poco de análisis de contenido de las propuestas en varias líneas temáticas y con propuestas que no son compatibles o sea hay gente que está votando en democracia y que quiere proponer una cosa que lo que está votando la gente en economía ya la está excluyendo y eso también un poco refleja la dinámica esta de burbuja que le criticamos tanto a los medios sociales online pero las plataformas que estaban diseñando se replican un poco porque es una contención natural de las personas a ocuparse por interés y lo último la cuestión de la medición de la calidad sobre todo por lo que yo sé de la medición estructural no que habéis tocado tanto tu yago como como Rosa que viene de bueno la incluya original de Sandra González me lo hace estas tipologías y yo creo que ha cambiado un poco la visión sobre las medidas estructurales porque detrás de estos hilos de conversaciones de estos flujos de información hay las interacciones que se están dando por debajo tanto de la plataforma como fuera que la están estructurando la calidad o sea esto de considerar estas líneas largas como enganchas que son negativos probablemente en realidad están aclarando conflictos anteriores que harían previos al proceso y igual nos están dando un año y todo esto era por ahí a la cuestión que dejo para los talleres de nuevo de la cuestión de la maduración de la deliberación en una plataforma que tendría que tener el chat como tendría que que tener una oreja lo que está pasando fuera de la plataforma tener algún tipo de indicadores que le dan en prioridad lo que está pasando y la capacidad de ir cruzando el burbuja que no pasaría de bolsino de manera rodada y la última la cuestión que lanzaba ahora Oliver desde lo asíncrono de los cinco también para la cuestión esta de la moderación me parece súper interesante porque sobre todo porque en online tenemos mucha flexibilidad no te quiero pensar en el online como puramente asíncrono en realidad desde el punto de vista del participante es mucho más síncrono porque cuando entras ya tiene todas las opciones ahí presentes mientras que cuando estás en presencial la vas oyendo de forma secuencial vas oyendo el argumento tras otro totalmente ahí la tiene más o menos aquí también el papel de la botella de sensibilizar y enseñar argumentos que ya se han dado y cómo se puede jugar también ahí si hacer que todos los participantes producen sus comentarios que se vuelcan toda la vez para no tener esa sensibilidad o sea cómo jugar con el diseño en esa sensibilidad vale gracias gracias Emanuele quedaría bueno es que vamos un poco mal de tiempo creo que todo el mundo lo sabe y tenemos hambre y tal entonces si no se importa al público debatimos en el taller vale y ahora Marta puedes hacer la pregunta tú y si hay alguien que llamo si quieres intervenir o Rosa y cerramos deberíamos cerrar sobre las 12 para no tener tiempo hacer un pequeño break gracias Juan y bueno mi intervención va muy en la línea de lo que comentaba Emanuele así que no me extenderé mucho lo primero muchas gracias a los tres porque bueno la cuestión que os he planteado en la plataforma la habéis no solo abordado sino subrayado los tres suficientemente creo que es un problema en general que no había descubierto por supuesto pero un poco en la línea por incidir en lo que comentaba Emanuele bueno yo decir que vengo de estoy haciendo la tesis doctoral en el grupo de Rosa en la OOC de formación superiorista he trabajado también en comunicación política y ahora siempre he tenido interés por los movimientos sociales entonces bueno como dos cosas que me gustaría rescatar por complementar algo que ya se ha estado diciendo por un lado me parece clave de la introducción de Oliver la parte del diálogo como espacio previo como espacio de cultivamiento de ciertas prácticas de conversación que pueden conducir luego más fácilmente la deliberación aquí yo he detectado en las entrevistas que estoy haciendo dentro de mi investigación que hay un artazo creo que bueno que lo manifiesta la gente básicamente en redes sociales que estos espacios los espacios de redes sociales bueno se están convirtiendo en espacios muy hostiles donde se fijan las posiciones se tiende a esta polarización más allá de si viene de la propia plataforma o de las propias dinámicas sociales más allá de esta cuestión la realidad es que sucede son espacios de marcar esas posiciones esas líneas lo que estoy detectando es que por ejemplo en movimientos como el feminismo hay una necesidad real real, tangible, urgente de tener espacios donde poder hablar de temas que son muy complejos que tienen muchas aristas que donde la gente ni siquiera sabe qué opinar realmente hay una necesidad fuerte de tener estos espacios ni siquiera es de deliberación para que un municipio haga algo tome en cuenta esto en una política pública sino simplemente para poder contrastar opiniones, posiciones informaciones incluso sobre temas complejos entonces por ese lado como que me parecía interesante si deciden se están pensando en cada estructura si pueden también tener tílias de este tipo como para tener diálogos importantes a muchas escalas puede ser igualmente para el tema el movimiento ecologista que tiene también retos ahí muy potentes y muy complejos de debatir y de debatir en la esfera pública tal y como es muy bien y por otro lado bueno un poco hacer un recuerdo a esta cosa del diseño centrado en el usuario por conectar un poco las preocupaciones de cada línea en la línea de diseño del producto y lo que estaba comentando Mabel de que la realidad es la que es o sea que viene que el usuario por reducirlo a un término venimos de una cultura popular online digital que está cada día más puede ser un poco embarrada hay una tendencia incluso personas que podemos venir de una voluntad deliberativa al final nos dejamos a restar también por una cultura popular que está ahí entonces si queremos que la participación sea amplia de alguna manera pienso que puede tener sentido ir pensando formas de que las propias funcionalidades o el propio diseño de las plataformas tengan no sé bien en la arquitectura tecnológica o bien en el reparto de roles o bien en las dos cosas como alguna capa digamos de se ha ido diciendo en todas nuestras intervenciones pero que quizá es hora de ir concretando que funcionaría sería o como eso pensaría si aparece alguien que no que no que no que no que no expresa muy opinión de forma muy respetuosa habrá límites que por supuesto habrá que marcar pero quizá hay personas que por desconocimiento no están pudiendo o cojar de capital cultural como se decía no están pudiendo defender su opinión o su idea pues eso como igual ya toca aterrizar eso es para el debate o sea para el taller y estar un poco resumidamente lo que me aportaba gracias gracias Marta Rosa ya lo tenéis dos minutos algo titular bueno a ver respecto a lo del tema de la réplica este miedo que tenéis a veces los de producto informático la réplica de lo de lo online sobre lo online bueno es que yo tampoco lo veo así yo creo que nos comunicamos hay unos actos comunicativos que tiene bueno que idealmente si consideramos que tienen que ser deliberativos deben de seguir unos criterios y una manera de hacer de respeto empatía como es en la posición del otro entonces hay que intentar que lo que es online pues también estos criterios existan es simplemente esto me es igual que sea online o online o que sea en el mundo no sé en el metaverso bueno no te lo salí pero me refiero que no sé o la otra intención espacio-tiempo quiero decir que son unos actos de comunicación bueno basados en una racionalidad podríamos decir pero en las experiencias vitales de cada cual respetando la inclusión cambios de opinión por supuesto con empatía quiero decir que hay una serie de criterios que hay que respetar tanto en un entorno como en el otro y a ver yo pienso que se puede producir deliberación únicamente en plataformas digitales por supuesto no tiene por qué ser siempre acompañada de lo presencial y hay distintos experimentos y claro lo bueno que puede tener esto es el tema de la inclusión precisamente que es uno de los criterios fundamentales de la democracia deliberativa en el sentido de que lo online puede ser más inclusivo que lo presencial personas que están muy ocupadas mujeres que tienen hijos profesionales personas jóvenes les va mucho mejor la participación a través de la plataforma de SIDIN esto se ha visto en audiencias públicas en procesos participativos de presupuestos también les va mejor participar online que no que no online y hay estudios también por ejemplo en Brasil cuando se abrieron los presupuestos participativos y hubo asambleas que eran online y también propuestas que se podían hacer online participó ciertos sectores que no participaban antes entonces bueno esto también hay que considerarlo conectando un poco con lo que dice Rosa yo creo que hay dos aspectos esenciales que quizás no han estado tan presentes en las presentaciones en la presentación de Oliver que para mí es esencial y es quizás más práctico y tiene que ver con quién participa o sea hemos hablado de liberación en términos generales en términos metodológicos pero quién participa digamos que la corriente deliberativa práctica hoy en día establece claramente que un proceso deliberativo es gente sorteada mediante un sorteo político esto es algo que no hemos dicho pero que es muy importante es decir es muy raro si algo no es sorteado más bien se dice que es un evento participativo aunque aplique todas esas metodologías que hemos dicho de discusión facilitación entonces esto es algo esencial porque rompe esos sesgos que hemos comentado y que sí que existen en el online y que está bastante probado es decir que las habilidades online aunque nos parezca raro en el centro de una ciudad si te vas a otros contextos como en el rural donde la gente no trabaja en frente de una pantalla no está habituada teclear normalmente te das cuenta que hay gente que le cuesta mucho y es bastante complicado en muchos casos es decir la habilidad de textualizar en un teclado la estamos suponiendo universal y para nada lo es con lo cual eso ya es un sesgo gigante además que está relacionado con los niveles socioeconómicos es decir los empleos pues eso socioeconómicos de gente que no es universitaria tienden a ser más no tecleados por decirlo así con lo cual tendemos a dejar fuera niveles socioeconómicos o culturales más bajos en general entonces el otro aspecto fundamental es el tiempo decías Carolina ¿qué aspectos fundamentales hay? pues uno es quien participa el sorteo cívico es fundamental y el otro es el tiempo es decir no solamente es que participen como estamos acostumbrados a que participe la gente lo digital que aparece un día y luego se va sino necesitamos procesos que son complejos que tienen que ser consistentes y a los que hay que dedicarle tiempo entonces eso es también la manera de empoderar a la gente que no vas a tener solo esos 5 minutos en el café del trabajo para mandar una propuesta sino que no vas a tener 3 fines de semana como mínimo para estar trabajando discutiendo informándote buscando los costes los beneficios con otra gente entonces eso es fundamental una experiencia que hicimos hace un año con Decidim justamente fue gente sorteada pero que tenía que usar Decidim entonces ahí os tiendo la mano a que experimentéis un poco es decir ¿qué pasa si yo genero una muestra de la ciudad de Barcelona e intento que pase por un proceso en Decidim que hay que usar esta chat y luego hay que usar esto y no sé cuánto pues eso es interesante para darte cuenta de realmente las dificultades que puede tener la gente que era realmente representativa de la ciudad y bueno pues ya con la referencia que hacías a Emanuel a esta inteligencia intelectiva inteligencia colectiva que surge en las redes en Noi eso que se genera que decías tú para mí eso se debe traducir o sea si realmente se genera esa escala se debería traducir en las mochilas de la gente sorteada es decir si tienes a 100 personas sorteadas y eso ha ocurrido de verdad debería haber unas cuantas que lo traen que en su mochila lo traen luego yo creo que es una herramienta en la cual esos procesos también generan grupos de interés lo hemos visto como mucho en el 15M en el 15M se crearon organizaciones que unas eran ONG se crearon partidos políticos hubo una emergencia creativa muy potente y eso se tradujo en grupos de interés nuevos que antes no existían entonces los grupos de interés siempre tienen una cabida en las asambleas porque las asambleas lo que quieren es presentar siempre se presentan diferentes perspectivas entonces es otra manera de canalizar de conectar eso con las asambleas es decir que los grupos de interés que representan lo que se habla en las redes en la calle estén en la asamblea y lo otro que comentan de la conferencia del futuro Europa eso ocurría también en los paneles yo estaba solo en la parte de los paneles pero ocurría también es un diseño que nos viene de fábrica de las instituciones europeas las instituciones europeas decidieron segmentar así y crear esas categorías y ocurrió ese problema lo que pasa es que en la conferencia es verdad que todo el output de la plataforma se hizo esa clusterización en forma del informe es decir que no voy a ver una vinculación muy clara con el output final de la conferencia y la plataforma que sí que lo tenían los paneles la recomendación de los paneles sí que fueron directamente al informe final de la conferencia y pues nada gracias aplausos Gracias.